Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbone y aquí os traigo una nueva entrega de Random Games Esa sección en la que una vez a la semana, o varias, o según me dé, subo un gameplay al azar O bien, de mis juegos favoritos de los últimos años, o de los que vosotros me recomendáis en los comentarios con vuestras sugerencias Recordar mensaje, que ponga sugerencia, dos puntos, seguido del juego que os gustaría que subiera Y si lo elijo cuando suba el vídeo de dicho juego, os saludaré O bien, de los juegos que me envían las compañías En este caso, esta semana, me han enviado un auténtico montón de juegos, no os podréis quejar Y aquí hay un nuevo ejemplo, THQ Nordic, que me mandan prácticamente todos los juegos que lanzan y les pido Me ha mandado un código en su versión de Xbox One para Raven Remaster Es una versión remasterizada del juego que salió originalmente hace ya unos cuantos años para PC El juego está disponible para Xbox One, Playstation 4 y PC desde el pasado martes 13 de marzo de 2018 Tanto en formato físico, si no me equivoco, como en formato digital, por si os interesa, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a probar los primeros minutos del mismo Digo esto y no sé si voy a jugar 30, 40, 50 o 60 minutos Si me diera tiempo, me gustaría traeros el primer episodio completo Que no sé si voy a ser capaz de jugarlo completo, ¿por qué? Porque hay mucho diálogo, tenemos que hablar con muchos personajes varias veces Y esto hace que, sin darte cuenta, pues vas a perder mucho tiempo jugando Pero bueno, lo intentaré pasando los diálogos un poquito rápido ¿De acuerdo? No me enrayo más chicos, iniciamos una nueva partida Veamos la introducción, disfrutarla y enseguida continúo comentando Vamos allá Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 Episodio 1 Episodio 2 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 Aquí uno de los que haces el otro y toma su lugar. ¡Hey, Harold! ¿Has escuchado esto? ¡Harold? ¡Harold? ¡Harold! ¿Has escuchado? ¡This is no time for fun and games! ¡Shh! ¡Calm down! ¡I'm a copper! ¡We're on the same side! ¡A copper! ¡What are you doing here? ¡And where's Harold! ¡Harold? ¡Oh, there's another guard back there unconscious! ¡That's probably him! ¡The Eye of the Sphinx! ¡Where is it? ¡It's there! ¡Oh, good! ¡Then he hasn't got it yet! ¡You mean... ¡The Raven's Heir! ¡Shh! ¡Turn it off! ¡He's gonna steal the Eye! ¡But... ¡How do you know? ¡Doesn't matter! ¡All that matters is that we catch him! ¡Do you understand? ¡Yeah, but... ¡Do you understand? ¡You and me, mate! ¡We'll be heroes! ¡All right! ¡Now! ¡We just have to... ¡What! ¡Halt! ¡Stop! ¡Halt! ¡Suscríbete! De momento, el inicio pinta prometedor, ¿eh? Si os gustan las aventuras gráficas, seguro que disfrutáis con este juego. Por cierto, tiene una banda sonora... ¡Alucinante, eh! Vaya pedazo de banda sonora tiene el juego, increíble. ¡Aquí viene el tren! Y atención, que el tren es el Orient Express, ¿os suena? Seguro que sí. Si sois fans de las novelas de Agatha Christie, seguro que os suena. O si sois aficionados a los trenes. ¡Gracias! 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 No tengo tiempo para jugar. Estoy en la hora. Ha ha, eres raro, pero no eres un verdadero copo. No tienes ni un revólver. Estirar a un policía Swiss mientras le leer un novel de crime es una muy serio ofensa. Podría arrestarte. Pero tengo una pistola, y no tienes. Voy a intentar pasar los subtítulos un poquito más rápido, ¿vale? Porque son lentos, da tiempo a leerlos perfectamente, y no hace falta acabar, dejar que acabe de hablar el personaje para acabar de leer. ¿De acuerdo? Ya que si no, me tiro aquí hasta mañana. Es una auténtica pena que no esté doblado al castellano. Bueno, español, me daría igual uno que otro, pero... Debería ser realmente borrón. Ustedes también saben que en estos días, hubo muchos enemigos. Hace dos días, una película preciosa fue destruida. Hubo una explosión. Un gran honor. Espero que os dé tiempo a leer, ¿vale? Yo creo que si... Yo leo de forma lenta y me da tiempo a leer, imagino que vosotros también. ¿Eh? Es importante que leáis todo si queréis entender de qué va el juego, sobre todo al inicio. Aunque bueno, básicamente hay un ladrón que va robando por ahí objetos de valor, ya sabéis. Conocido como el cuervo. Finalmente, todo. Gracias a eso, he visto a la gente en la plataforma en Zürich. Sé, por ejemplo, que ese hombre ahí está un violinista. Eso sería más impresionante si no hubiera un violinista. Y, creo... A lo mejor no lleva dentro de un violín, puede llevar otra cosa, quien sabe, una metralleta. Tranquilos, después lo descubriremos. ¿No te cuesta acordarte de nuestro nombre, macho? ¿Tiene peor memoria este tío que yo? Creo que estás guardando algo. ¿Oh, realmente? ¿Y qué podría ser? Realmente no podía decir. Pero debe ser muy importante. ¿Por qué? Dentro del tren hay una caja fuerte, ¿vale? Lleva algo. Y suponemos que quizás quiera robarlo el cuervo, ¿no? O otra persona. Pero yo me imagino que será el cuervo ya que es el prota del juego. Y suponemos que realmente es. Entonces, ¿por qué no es el tren? Es... es una caja. Ha, tienes una imaginación vivida. Bueno, eso es imprescindible. No lo has hecho. No lo has hecho. No lo has hecho. No lo has hecho. Perdóname. Puedo ayudarte. Y te estás en mi país. Y eso es exactamente lo que haré. Hum... ¡Claro! Tu compromiso habla de volúmenes. Pero este es mi país. Pero... ¿Cómo lo sabes? No. Bueno, a ver si podemos movernos un poquito, chicos. Este tipo de juegos en el pasado pegaban muy fuerte. Y yo sin duda, porque sé que no os gusta mucho a la mayoría de los que me seguís. Porque si no, me encantaría subir aventuras gráficas algunas al canal, como... The Secret of the Monkey Island y algunos otros que serían muy chulos para el canal. Pero como no tiene el apoyo, obviamente, pues... Aun así no descarto traeros un... Un Monkey Island en el futuro, eh. O incluso puede que una serie de este, si os gustara, y viera apoyo. Puede. Es un juego corto y lo puedo subir muy rápido. Corto si no me equivoco, vale. Esa es la forma que se empezó. No le diré una cosa. No le diré. Bien, Matthew. Todo el mundo me llama Matt. Bueno, excepto a mi madre. Como si fuera un pequeño niño. Bueno. Vamos a saltarnos el tutorial. Eh... Vale. Vale, lo dicho. Nos saltamos el tutorial porque así nos agarramos unos minutos muy valiosos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? La Vicarage en el mirro. Un detective que hace años. Es una novela que ha escrito, bueno, una mujer, obviamente... Bueno, obviamente. Puede ser un hombre o una mujer. Pero en este caso es una señora que casualmente viaja en el tren. Y que a mí me recuerda a Agatha Christie. No sé por qué. Gracias. Ahí va. La gente patoso, macho. No, no, no problema. Lucio. Oh, un profesor. ¿Estás un científico? No, trabajo en el museo británico. No te lo dices. Qué casualidad, ¿no? Entonces, uh... No, no. Oh, no. Bueno, lo habéis dicho. Voy pasando un poquito rápido los subtítulos, ¿vale? Los diálogos. Da tiempo a leerlos perfectamente. Lo único que no los escuchamos. Si estuvieran en castellano o en español, pues los dejaba completos, ¿vale? Pero en este caso... Podemos ir un poquito más rápido y así a ver si me da tiempo a subir esto completo como quería yo. No lo sé. Y tú también... ¡No! Estuve probando el juego en mi tercer principal ayer y de momento me gustó bastante. Aunque me quedé atascado en un sitio al final del primer episodio y creo que ya sé cómo solucionarlo. Si llego ya al mismo punto creo que lo podría solucionar rápidamente. Lo ideal es hablar con los personajes, preguntarles todas las opciones y después seguramente podremos volver otra vez cuando tengamos algún objeto específico y volver a hablar con ellos con nueva información. Pero es importante, somos investigadores. Y bueno, pues con este vídeo básicamente quiero que veáis un poquito el inicio del juego. Si os interesa, pues así podéis haceros una idea y decidir si queréis comprarlo o no. Si os molan este tipo de aventuras y si es que no las habéis jugado, porque si os molan puede que ya lo hayáis probado en su momento. Ah... Dejenme a mí, soy experto en abrir puertas. Pero... No, no tengo... Alguien se ha cerrado. ¿El rey short quizás? Soy steward. Calma. No entiendes. Bien. ¿Probemos otra vez por si acaso? No, no se abre, chicos. Profesor, si hubieras cerrado... La puerta está cerrada. Estoy en un cerrado. No, no podemos. Bueno, ya volveremos, ¿vale? Vamos a preguntar si necesitan algo en este... Camaroteo, ¿cómo se llame? Camaroteo, ¿cómo se llame? Camaroteo, ¿cómo se llame? Sí, ¿qué es? No, no. Nunca... ¿Ferro? Eh... Si me pongo preguntar... Yo pensaba que era James, el barrio, pero... Bien, yo... Gracias, señor. Perfecto, bueno, sigamos avanzando en el tren. La música de verdad está muy bien. Me recuerda a varios juegos y películas. En un principio me he recordado a Final Fantasy VIII, no sé por qué. Algunas zonas del jardín de Galvaldia. Galvadia, perdón. No lo creí. Esa es la escritura de la novela que estaba leyendo antes. ¿Qué es que es Agatha Christie? La imagen, vamos. Está bien, señora Miller. Me gustaría hablar con el inspector. Infortunadamente, estoy leyendo... ¿Esta es la noche? Zellner. Esta es mi compañera. ¿Puedo preguntar? ¿Holiday? Sí. Las primeras y últimas vacaciones de mi vida. He estado escribiendo desde que... Y ahora... ¿Tú quitas? Tengo todas de ti. Entonces, tengo malas noticias para ti. Bueno, la señora escritora se retira. Una pena. Bueno, bien. A ver, eh... Vamos a preguntarle todo rápidamente, ¿vale? Estamos en camino a Venice. Como puedes saber, tengo un ponchón. Viajo a Egipto por barco como una joven mujer. Se dirige hacia un barco en el Cairo. Sí. Una especie de crucero o algo, si no me equivoco. Que creo, de hecho, que será el segundo episodio. A ver, mmm... Y galletas, eh. El violinista en el tejado, venga. Ese ruido que escuchamos como de escritura es que hemos apuntado algo en la agenda. Ahora os la enseño. Bueno, cuando terminemos de hablar con las dos. Mejor. LeGrois, ¿se salvará el día de nuevo? O... Hay algo que... Un pasajero... Yo supongo que no... Estoy desculpada, constable Delna. Como sabes... ¿Has preguntado a mi chico todavía? Maddie es bueno en encontrar cosas. Ah. El chaval de antes de la pistola se dijo de esta chica. Estabas correctas. ¿Madame? Yo te observé cuando llegaste. Y yo... Y esto es todo. Espero así. Entonces, grabé. Incluso las pequeñas personas pueden hacer... Yo haré mi... Muy bien. Ya estamos. Bueno, hablemos con la otra ahora. Mrs. Miller hizo una buena impresión. Pero... Ella parece un poco nerviosa. Me imagino que tiene su... ¿La mrs. Miller? ¿Sí? El pequeño chico, Mads... ¿Es tu hijo? Oh, sí. ¿Has hecho algo? No, no. Ya lo conocí. Siempre lo llamamos profesor porque es tan precozoso. ¿Tienes noticiéndome algo inusual en el tren? Oh, no. No, no. Estaba enseñada... Siempre ha tenido un tiempo muy mal. Tienes que decirme si eso no está bien. Buen señor, niño. Bueno, sigamos avanzando. Ya os digo, este juego es mucho de hablar mucho con los personajes. Es una aventura narrativa, una aventura gráfica, vamos. Y obviamente tenemos que... A ver si puedo meterme yo por aquí. Ahí está. Puedo activarla, ¿no? Ahí estamos. Amante de la música. Pues gracias. A ver, es que a veces... Cuesta un poquito señalar el objeto que quieres. Tendría que tener una flechita y poderse mover de forma libre. Y sería mucho más intuitivo. Vale, ya está. Tengo el lápiz. Salgamos. Bien. Entonces. A ver. ¿Veis aquí? Pulsando el botón y tenemos como un inventario con los objetos que hemos conseguido. Tenemos caramelos y el lápiz. Y luego está el otro. A ver si me dejan abrir. Vale, ahí está. Con el botón Back. Pues tenemos aquí los apuntes. Esto nos viene muy bien. Para... Si nos olvidamos de algo después, pues poder repasar el violinista, ¿no? Aquí tenemos... Un poquito de información. Viene muy bien. La verdad es que está genial. Ya podemos salir. Vamos a ver este señor que se cuenta. Poco sospechoso, parece Poirot. Zona. Claro, claro. Tengo. ¿Tienes decir, excepto no? ¿No hay razón? No. Constables, por favor no crees que no crees que me digas. Le guarde. Le grande. Si te... Le grande. ...de la treno en Zurich. No me digas que un hombre a su... A cashbox. Precisamente. Vale. Muy bien. Qué generoso. Dankeschön, gracias, en alemán. Bueno, de hecho, decirme en los comentarios si os da tiempo a leer según voy pasando los subtítulos. Yo creo que sí, ¿vale? Por si decidiera seguir subiendo el juego, pues me viene bien tener esa información. Para mí supongo que sí. Bueno, ha sido un placer, señor. Vamos a cambiar de compartimento. De vagón, ya me entendéis. No te das cuenta, ya han pasado 23 minutos y no he hecho prácticamente nada. No, está abierto. Compremos que hay dentro. Hay un poli escondido. ¡Te he pillado! Es el poli del Museo de Londres. Sí, ¿no? ¿No hay más polis o qué? ¿Qué pequeño es el mundo? Es mi caliente, ¿no? Oh, ¿really? There is a certain professor. He's an archeologist. And what's his story? Well, it's locked him out. Well, yes. The door is locked. Was it locked from inside? It... Do you think the locked door... Professor Lucien plays an important role. Well then, Constable Zellner, be my eyes and ear. Report back to me when you're through. My pleasure. And then there's the Baroness. Baroness von Trebek. Interesting. Indeed, sir. But it has nothing to do. So... Ah, why not? But don't expect me to be... What do you know of this Raven? He tried to blow me up. Robin. We don't know who we're dealing with. In any event, the new Raven is a more dangerous man than the old one. A me recuerda, a me recuerda el ladrón este que hemos visto en el museo, al de un capítulo de los Simpsons, vale, que era un viejecito que robaba el diamante, ¿os acuerdáis? El diamante aquel rojo, no sé qué, no sé, un diamante o algo rojo, creo que ahora mismo no me acuerdo bien, pero... Seguro, si veis los Simpsons, seguro que sabéis de qué capítulo os hablo, porque es que lo han puesto un montón, de veces. Y luego resulta que era un... un jubilado de... de la casa de ancianos, donde tienen al padre de Homer. A la Will Simpsons. Bueno, pues a ver, investiguimos un poquito más. Tenemos nueva información, habéis visto la parte superior, en derecha. Ahí va. ¡Ahí va! ¡No te muevas! ¡Madre! ¿Has ido madre? ¡Viré! ¡Ey! ¡Mi pistola! ¡Lo vas a volver a Vénesis! ¡Puedo haber caído bajo las ruedas! ¡Eso pensaba que estabas un gato! ¡Gatos no existen! Bueno, en esta parte habréis visto un pequeño cortecito, porque estaba buscando al chaval, y no lo encontraba por ninguna parte. Hasta que se me ha dado por probar aquí, con lo de la caja, y el chaval ha aparecido. Así... Así que bueno, está por ahí un vecino con el taladro, espero que no se acople mucho, por favor de los porfavores. Vamos a... volver ahora. ¿De acuerdo? Lo dicho, he hecho un pequeño cortecito, porque ha estado aquí 10 minutos dando vueltas, y es que el chaval no estaba en todo el tren, macho, no estaba en ninguna parte del tren. Oh, constable. Sí, ma'am. Mi hijo no hizo ningún problema, es solo que... Me siento miedo. El chaval me dejó ninguna opción. Lo entiendo. Y... Matty es muy lento. ¿Dónde está Matty? Es... Ah... ¿Puedes... Claro. Claro. Le dije... Muy bien. Bueno chicos, ahora sí que sí, ya podemos continuar. Lo dicho, habré hecho un pequeño cortecito, ¿vale? Y lo único que he hecho, durante este tiempo que no habéis visto, ha sido coger el libro que estaba leyendo al principio, y se lo he llevado a la chica... a la... a la escritora para que me lo firme. ¿De acuerdo? De hecho, ¿veis? Lo tengo... aquí. Me lo ha firmado, y más contento que unas castañuelas. Clarissa. Así que, vamos a continuar. El control se va a hacer un poco raro, todavía. Ahí está el chaval, que va a estar enfadado con nosotros, obviamente. Pasa de nosotros, está cabreado porque le hemos quitado la pistoleta. Pero a los niños, y a los adultos, nos gustan los caramelos, así que, a lo mejor, podemos sobornarlo. ¿Eres listo? ¿Eres listo, eh, chaval? Eres listo, eh, chaval. Ya sabéis, chicos y chicas, no aceptéis caramelos de desconocidos. Los más jóvenes, sobre todo. En este caso, este es un policía, así que, nos vale. ¿Eres listo? Así que, el violinista en el tajarato es un ladrón. Pobrecito. ¿Ocho años? Yo pensé que tenía nueve, pero bueno. vamos a ver. Los caramelos son malos, amigos míos. Hemos recorrido todo el tren, hemos hablado con todos, y ahora ya es cuando podemos resolver los, los problemillas. Vamos a decirle a este hombre, que alguien lo vio guardar algo en su funda. Algo oculta porque no quiere abrir la funda. Algo oculta porque no quiere abrir la funda. Y ya sé cómo vamos a distraerlo. Vamos a abrir la ventana. Ya que le molesta el aire. Vamos a ver si ahora, con el despiste matutino. ¿Veis? Esto no parece ser lo que era. Pero no da tiempo. Es que creo que se puede hacer de dos formas. Vale, podemos abrir la ventana, y cuando el violinista venga a cerrarla, que lo entretenga el chaval. Eso no hace sentido. La ventana. Vale, no. Pues... Vamos a probar otra cosa. Vamos a poner un palillo a la ventana. Ojo. Para que no pueda cerrarla. Supuestamente. Un palillo. Ya ves tú, que un palillo con un poquito de fuerza que haces, se rompe. Pero bueno. Qué nervio. Pienso quejarme a sus superiores. Perdón. Vale. ¿Veis un palillo ahí? Abre, 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 corre. Una pistola. Y el bolso ahí en medio, ¿lo veis? El violín. Y el bolso. Ahí va, ¿qué es esto? Un bolso. Te hemos pillado con el carrito del helado, violinista. Bueno, nos chivaremos cuando lleguemos a Venecia, voy a decir. Cuando paremos, vamos. Aquí lo tenemos. Madre mía, parece la rinda de corazones, ¿no? Esta de Alicia. ¡Que le corten la cabeza! La traga de acción. ¿Ya algo haces? ¿Y lo que la gente tiene que ver? Ha! Están dijeros. No creo que Hole. Unan de Aarco. Unan de Aarco. Unan de Aarco. No, no sé. Lo que te parece. ¿Como no? La acción de los amigos de la Britaña. ¿There es una oportunidad que todo el opera... ¡Oh! Quizás... ¿Puedes decirme algo sobre... No, 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 no... Lucien es aquí... El profesor... El profesor de la Sphinx... Profesor Lucien... Pero, de acuerdo... El director del departamento de la música británica... ...el director Thomas me dijo que era un nervioso reng. Voy a tomar mi leave of you, Baroness... ...y... Constable... James... Entonces, tenemos que ir a hablar con la señora... ...la madre del chaval... ...a ver si nos presta una horquilla... ...y con la horquilla... ...supongo que podremos abrir el... ...el... ...cajón, ¿no? El cajón o... ...o lo que había afuera... ¿Mrs. Mill? ¿Sí? Por favor... ¿Una de mis heridas? Es una historia... Bueno, si... ¡Va adelante, Mary! ¡Constable! ¡Constable! ¿Esto está bien? Muy amable, señora... ...que Dios se lo pague... ...yo me llevo suelto... ¡Constable! Vamos a ver... ...la horquilla... ...la horquilla... ...tiene que servir... ...o para abrir el cajón... ...este de aquí... ...o para abrir lo de fuera... ...así que... ...vamos a seleccionarla... ...y de repente... ...es mi... ¡Ups! ¡Esto fue más fácil de... ...mmm... ...eso es... ...un cepillo... ...un cepillo... ...un cepillo de dientes... ...un cepillo de afeitar... ...pero no... ...la puerta... ...como esta... ...mmm... ...todo pequeña para la puerta... ...pero todavía puede ser útil... ...bueno... ...hay una llave... ...¿veis? ...pero se supone... ...que no es la llave... ...del compartimento... ...vamos a salir de aquí... ...y vamos a ver... ...si podemos abrir... ...la caja... ...la cajita... ...esta que había... ...afuera del vagón... ...por supuesto... ...si queremos usar la llave... ...tenemos que seleccionar... ...el objeto... ...entonces... ...nos ponemos por ejemplo... ...la llave... ...y pulsamos nuevamente... ...el botón A... ...con el aprieto seleccionado... ...y aquí... ...que tenemos... ...vale... ...hemos pillado... ...si me dejan verlo... ...unas pinzas... ...venga hombre... ...dájame contarnos tu vida... ...vamos a ver si... ...podemos... ...abrir la puerta... ...del... 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 ...del arqueólogo ese... ...que creo que es lo último... ...que nos falta ya... ...en principio para hacer... ...eh... ...que hacía ese ahí... ...era el... ...era el... ...mayordomo no... ...de la señora esta... ...que fácil ha sido... ...¿hello? ...yo primero... ...he cerrado la puerta... ...con la jar... ...eh... ...no hay nada que ver... ...el revisor sigue sin aparecer... ...¿dónde estará el... ...has perdido la guerra chicos... ...habéis visto? ...¿seguro? ...¿te está bien? ...¿eh? ...sí... ...fine... ...¿seguro? ...yo diría que le falta algo... ...¿tenes alguna idea? ...no lo sé... ...o tal vez... ...no lo puedes... ...puedes creer... ...¿qué opinas? ...el conductor... ...pueda haber... ...la... ...pueda haber... ...¿quién? ...pueda haber... ...claro... ...pueda haber... ...no... ...¿qué... ...no? ...no... 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 ...está suficiente... ...para un... ...compartamento de primera clase... ...eso es... ...muy... ...business... ...te hemos pillado ahí, ¿eh? ...dice que no tiene dinero... ...pero viaja en un tren... ...de lujo... ...en primera clase... ...en primera clase... ...claro que tú... ...y el inspector... ...tengan a los demás... ...se parece que... ...los dos de ustedes... ...están... ...están... ...comentar... ...dime... ...profesor... ...¿podrías haber... ...una... ...la... 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 ...ventana... ...hum... ...asumiendo... ...que realmente hubiera... ...alguien en el... ...compartamento... ...usemos... ...el... ...el... ...el grafito... ...este... ...en la ventana... ...a ver si podemos... ...piar huellas... ...¿qué estás haciendo? ...¿y? ...¿y? ...¿ha encontrado algo? ...unfortunadamente... ...no... ...hay solo... ...a couple... ...fingerprints... ...en la ventana... ...¿pero no esperabas eso? ...¿qué... ...profesional... ...verglar... ...no usaría... ...las... 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 ...puedes... ...lo mejor... ...to... ...tiene un rayo... Tiene un rayo... ...tiene un rayo... ...algo Mario... ...algo... ...aquí el... ...el... ...compañero, eh... ...por si acaso... ...podría decirle lo del botón... ...pero... ...no nos dejan... ...por lo tanto... ...vamos a volver al vagón... ...al último vagón... ...donde está la caja fuerte... ...¡Ey! ...¡Pero estaba... ...nos podía... ...laveros... ...cual... Bueno comentaros que hemos visto que el revisor iba hacia atrás Hacia adelante mejor dicho Pero he ido a ver si estaba y no está He perdido dos minutos yendo Por lo tanto lo haber editado Total era un viaje para nada Así que ahora vamos a dirigirnos al último vagón Y vamos a ver si Encontramos algo Por cierto Vale pues nada Lo he dicho vamos a ver al último vagón Vamos a darle la información ahí al A los dos tíos que hay en el fondo A ver si sacamos algo nuevo Uy muchas cosas Ahora quizás podrías darme alguna información Bien Deberíamos ¿Qué? La luz ha salido ¡Los luz! Se ha parado el tren obviamente ¡Ah! ¡Get off me! There sir An envelope My dear Nico You should take a closer look at the box ¡Bomba! ¡Pero métela dentro de la caja Tonto del bote ¿Por qué la tira para dentro del tren? ¿No sería más fácil meterla dentro de la caja Que iba a proteger más la explosión? No ¿Está todo bien? ¿Estás malo? Madre mía Aquí no se ve nada Quick thinking Bien hecho Zellner Nuevas imágenes desbloqueadas Imagino que estarán en extras Imagino que estarán en extras Entonces se está trabado ¡Hurro! Tenemos que cerrar el segundo exito Señor Hay un fuego atrás El engine está burning Es una distracción ¡Hurro! ¡Blocka el exito! Pero, señor El fuego Va a consumir Todo el oxígeno Está bien, inspector Un fuego en un túnel narrow Es extremadamente peligroso Bueno, estamos dentro de un túnel ¿Vale? Justo cuando ha habido la explosión Y han parado el tren Qué casualidad, ¿no? Y le digan que mover el tren fuera del túnel ¡Sí, señor! ¿Estás listo? Tienes que despejar el carro de la caja ¿Entendés? ¡Me entiendo! Voy a ver a los pasajeros Ellos deberían esperar en el túnel Vamos a ver cada uno en turno mientras salgan Bueno, vamos a ver Si nos dejan Movernos un poquito Como os he dicho No vemos mucho ahora mismo A ver si pillamos una linterna Por ahí o algo Como he hecho Porque No veo un duro Espoirot, tío Es que espoirot Es decir What are you doing here Le Grand As Really Excellent Did anyone I was the only one On the train Who wasn't seated When the freight You certainly will Perhaps I was What happened over there? He didn't want to scare you My God The investigations are ongoing Oh How are the passengers The blackout Everyone rushed For the exits I was helping The American woman Bring Lady Westmacott They are waiting Outside in the tunnel One entrant Continue to search the train I'll decouple The buried freight car All right Doctor What are you doing here? Can you give me a few matches? Oh Certainly Vale Thanks Do hurry Muy bien Pues a ver Cómo nos lo montamos ahora A ver Cerilla Por favor Oh Esto es otra cosa ya Bueno es otra cosa A ver Tampoco es que sea esto aquí La Que hayamos inventado la pólvora No? Pero Se ve mucho mejor Vale Tenemos una Un trozo de Perdón Tenemos un trozo de 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 ¿Cómo se llama esto? Una cortina Perdón Tintor Para romper la pata Perfecto Bueno Vamos a ir afuera Un momentito Si me dejan Aunque imagino Que si dentro está oscuro Fuera también Lo va a estar Y mucho peor Bajamos del tren Está parado Dentro de un túnel Recordar Vale Mucha grasa Esto ya sé Que hay que hacer Porque lo hice el otro día Pero Bueno Esto concretamente no Ya veréis Ahora lo vais a entender Ahora lo vais a entender A continuación Lo que yo hice Ayer cuando probé El juego Yo os dije Que me quedé atascado En Aquí Un poquito Aquí en este vagón Que vamos a entrar ahora Me quedé atascado ¿Por qué? Ya lo vais a ver ahora Un segundo Me quedé atascado Porque yo vine aquí Vamos a entrar Ahí está la pata De madera Que hemos pillado antes Vale Ahora pillamos una botella Ron Yo pillaba la botella De Ron Intentaba hacer una antorcha Con el Con la cortina Poniéndola en el palo A ver ¿Hay algo más en el suelo? Ahí está Ahora Vamos a poner El Ron Siento que no se ve Está oscuro chicos Está súper oscuro ¿Vale? Pero es que el juego Es así Vale Entonces ahora Sí A ver ahora Ahora sí Es que no lo hacía bien Tienes que seleccionarlo ¿Vale? Vale Entonces Y ahora cojo la Seleccionamos la antorcha Y la encendemos Así sí Me ha costado un buen rato Porque yo estaba empeñado En mezclar El Ron Y el trapo Y no Era directamente El trapo Encenderlo directamente Era muy fácil ¿Vale? Aquí es donde yo me quedé atascado Porque no sabía lo del aceite Pero bueno Ahora que ya lo sabemos Podemos Ver si podemos hacer algo Mediante esto Vamos a comprobarlo Os digo Que habré hecho un pequeño cortecito Porque he metido aquí Un ratillo Ahora sí Ahora sí Sigue sin verse mucho Pero bueno ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No podía encontrar el ingeniero, así que he encontrado el coche a mi mismo y liberar el brake. Bien. Buen trabajo, también. Escucha, por favor. Mati, ¿dónde está Mati? ¿Dónde está mi hijo? Relax, madame. Estoy seguro... Help! ¡Magi! ¡No! ¡Corre, Forest! ¡Guau! ¡Qué gusto! ¿Esté muerto? ¿He hecho algo mal? Pues así. Matt, ¿dónde estás? Soy yo o el tren más solo ahora mismo. ¡No! 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 No, no! ¡No! 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 ¿Te quieres salir? Buena idea. ¡Bien, brindas! Bueno, pues vamos a ver quién es el hombre misterioso Bueno, revisemos las puertas ya que estamos y podemos Bueno, yo me estaba intentando asegurar de que no hubiera nada No sé, no parece que haya nada de interés Que yo creo que puede ser lo más sospechoso Donde podría estar ese hombre... No sé, no sé, no sé que las flames están directamente detrás de la puerta, yo supongo que hay una... ...abrámosla ...bueno hay que buscar una forma de abrirlo ...bueno hay que buscar una acción para emergencias, si esto no es una emergencia, no sé... ...bueno... 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 ...bueno, que las flames están directamente detrás de la puerta, yo supongo que hay un espacio relativamente seguro... ...en la lluvia de la tanda donde se podría estar un poco de tiempo... ...si la chiave emergencia no funciona, tengo que probar algo... ...ah... 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 ...hue... ...bueno... ...debería protegerse del humo antes de abrir la puerta... ...pues venga... ...que podemos coger para protegernos... Bueno chicos, una vez cogemos el trapo Que no lo había pensado Vamos a mojarla Esto sería inteligente hacer un incendio De forma que nos lo ponemos en la boca y el aire sería un poquito más puro Todo esto lo sumamos a andar agachado Si hay fuego, es muy importante No hay que salir deprisa y corriendo Como un masoca, hay que ir siempre Por el suelo de rodillas, si podemos, claro Para evitar el humo, el humo es muy tóxico Ante un incendio y obviamente Si respiramos humo de un incendio Podemos desmayarnos enseguida Y en este aspecto El juego es real, vale A ver si me dejan abrir ahora O tengo que seleccionar el trapo ¿Veis? Se agacha Y camina agachado, eso es lo que hay que hacer en un incendio Si podemos, claro, obviamente Si las llamas están abrazándonos, no Pero Si hay humo en la habitación, mucho humo ¿Qué plano más tú lo? Si pudiera alcanzar el lever con mis manos Si no tendrá lula, si no tendrá el poder ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es lo que te sire? ¿No puede hacer? ¿Cuál es lo que se sire? El gobbling no pide Susierrez, por lo menos Porque tiene mucha tensión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!